La charcutería es un conjunto de técnicas culinarias que antiguamente se utilizaban para conservar las carnes por más tiempo. Hoy, en la actualidad, es todo un arte. Y eso bien lo sabe Nicolás Carrasco, el creador de Facundo Charcutería. Yo soy rayado en la cocina chilena. Era lo que quería hacer, quería hacer un poco de charcutería más que nada tradicional de Chile o lo que se consume en Chile. Lo que dice el Nico es bien importante porque toda la influencia de la charcutería, de la cecinería, los embutidos no tienen origen obviamente en este continente, viene de Europa. Pero hay una influencia muy importante de eso, pero hay un sello nacional que se le ha dado y el Nico trató efectivamente de no parecerse a las recetas extranjeras, sino darle el sello de la cocina de la charcutería de campo chilena. Aquí es un poco el sabor que le ha dado al costillar, al pernil, a los ahumados, a la condimentación y tiene un sello muy especial. Pero también yo busqué otro sello, otra línea que era el no exceso de condimentación. Creo que en Chile el tema del comino, que específicamente el comino, está sobrado en toda la cocina chilena. Y ahí me va a preguntar, ¿cuál es el sello de esto? Le digo, que tú te puedes comer, aunque suene gracioso, un kilo de producto que no te va a hacer mal y te va a... No te acordáis en la tarde. Que existen dos tipos de cura, una cura seca y una cura que es húmeda. Acá nosotros en la primera instancia tenemos los perniles, nosotros los inyectamos con esta misma cura, que es una salmuera con sal de cura. Y aquí los dejamos más o menos una semana, cuatro o cinco días, ¿verdad? Que se estén curando en este líquido. Llegamos a esto. Cocido. Curado. Hervido. Hervido. O sea, solo curado y agua hasta ahora. Todavía no hay humo. Nada de humo. Listo. Horeado. Más o menos hasta que esté frío. Y nos vamos al humo. Y ahí se nota la diferencia, miren. Fíjense la diferencia de color. Este es un pernil cocido y ya está curado. Ese color rosadito que tiene es parte de lo que pasó en este proceso anterior de curar. Y ahora ya este pernil que ya está muy blando, que se desarmaría si yo le meto mano fuerte, se transforma en un pernil ahumado. Y ya tiene humo. Entonces empieza a tener el color rosado blando y además el humo. No cualquier madera o cualquier astilla es buena para ahumar. No. ¿Con qué acostumbras hacerlo tú? Ahumamos con roble y con manzano cerezo, depende de lo que el color nos tenga. Hay un pequeño serpentín que se calienta dentro del ahumador y ese empieza a quemar muy lentamente. Eso empieza a transformar en un carboncito. Y después esto sale transformado literalmente en ceniza. Pero lo cocina lento. Y al cocinarlo lento empieza a salir el poquito de humedad que le queda y se lo transforma en humo. Exactamente. O sea, en el fondo aquí tenemos, como decíamos, un producto ya ahumado y a su vez cocido. Exacto. Sin embargo, la gente tiende a darle una última cocción después cuando lo va a consumir. A nosotros en nuestro envase le colocamos que es un producto semi-cocido y que se recomienda cocinar de 30 a 40 minutos en un horno o en una panilla. La cocción del ahumado es una cocción muy suave, muy lenta. Y a veces la grasa necesita esta temperatura, necesita alta temperatura para darle la crocancia que tiene el chicharron. Mira, fíjate como ya se desprende del hueso. Si no, no necesitáis más que eso. Fíjense como el hueso queda peladito, efectivamente, y la carne queda así con esa sensación de rosado y además la grasita. Y esto no está seco, para nada. A pesar de que los ahumados se tienden a entender como una carne seca, esto está súper jugoso. Todavía bota juguito y bota plaza. ¿Qué pasó? Sí pasó. ¿Se puede envoltar tu hueso o no? Es lo único que nos faltaría. ¿Está bueno? Aquí en Colbún, junto a la familia de Facundo Charcutería, recomiendo el Maule, recomiendo Chile.